¡Sup! ¡Soy Sancho! ¡Hola! ¡No se puede gustar mi hermano! Bueno, él está grabando, pero no puede salir. ¡Di hola! ¡Hola! Él no puede salir porque tiene mi revisión, porque yo no salí en la revisión. Espero que recuerden... ...de Nuts y de Dot. Y hoy vamos a hacer la revisión que finalmente esperaban, que es de... ¡Chachachachan! ¡Chachachachan! ¡Bonnie! ¡Bonnie! Bueno, a la Bonnie nos la dieron sin bolsita, sí, sí. Porque ya la habían abrido. Es que la bolsita estaba maltratada. ¡Ey! ¡No se quieren pegar, carajo! Bueno, quiero decirles que lo que cambiamos de la Bonnie fue el colgante. La Bonnie tenía... Sí. No más que porque yo quise mejor el azul, así que... Así lo encabriamos. Ya, bueno, ya sigue la revisión. Mmm... bueno. Yo aquí hice estas cosas porque... Para que sepan de qué se disparan. ¡Sí! Se que vinieron a caer, así, así, así. No, no, no. No, no, no las ponemos así escasaditas. Así que sea. No, es que voy a... Es que cuando... ... no voy a hacer algo... Así, así, así. Dale. Sigue. Trae un sombrerito... ¿Qué? Nadie de más. Es... Esto, ¿qué es? Nadie de más. Un moño azul... Que colga esto. Trae su colgante. ¡No! No, no lo tiene. Lo temió azul. Voy a decir para que vean. El colgante es azul... Y... Y... Rosita Su ojito Blanquita Su ojo Este Ya saben es como siempre Ah no se ve Es que la tapa la oscuridad Y trae sus ojos A su vez Y esto es como siempre La pupila No es que es bien gran tapa Es que para que queden bien Es que los traen verdes Los traen los dos verdes Y los traen los dos verdes Ah quiero decirles que en la otra edición Se me había olvidado decir que traía la ropa de Bob Esponja Y que traía acá dos cuernitos Bueno Si se parecen mucho Y Casito de rosa Esto para que vean Es rosa bajito No traen el otro Trae Esto como carnita Este es carnita Déjenme ver En realidad Son los cejitos Son los cejitos Con amarillo Son los cejitos Ajá Así Y Y Y este trae un moño morado Esto trae como en el ojo Este Ya saben Los Sabajito Y Chachachachachan Les voy a enseñar A ver Su colita Morada La colita moradita Y traía ya dos tornillos Y este acá trae uno y acá otro Ajá Como acá era Te hay dos Y hay uno aquí otro Este Este también Este trae Este trae uno No trae dos Los dos trae dos Amigo Algo Y haremos esta Revisión Esta Bueno Esta Trae pinturitas Aquí Está un poquito Así manchada Aquí Perdón Puedo esconderte Todo este Que Si Aquí Yo lo guardo Mi celularcito De borrador Lo utilizo para Mis juguetes Ajá Este saludo Esta revisión Nos despedimos Comenten Puntúen Adiós Adiós Soy Kevin Y ahora De Kevin Y Sammy Ahora es hora de jugar Bueno Esto ha sido todo Adiós Puntúen Suscríbanse Adiós